¿Qué tal chicos? Bienvenidos. Soy Slapier y este es Levi. Y vamos a hacer el primer vídeo de una hora en escombro. Y vamos a empezar con Levi y cronometrar una hora y todos los trucos que salga. Va a ser como un one hour con él. Vamos a empezar. Empezamos en 3, 2, 1... Primero seleccionado en Reverse y en Backward. Vale. ¡Sí! ¡Venina! ¡Sí! ¡Brutal! Un front satio-reverse y un front switch y... ¡Vale! ¡Vamos a viajar! ¡Vamos por 30! ¡Vamos por 30! ¡Vamos por 30 años! ¡Vamos por 30 años! ¡Vamos por 30 años! ¡Vamos por 30 años! ¡Vamos por encima! ¡Bien! ¡Gracias familia! Leopard, escombro, ¡vá! Muy bien